¿Qué es la tecnología de México desde 1991? Mira, en México, estamos en México desde 1991, el cual nos lleva mucho tiempo haber estado aquí. Nuestra tecnología se usa a nivel nacional por 31 estados y diferentes organizaciones federales y hemos estado satisfaciendo las necesidades de ellos por mucho tiempo. Hay nuevas tecnologías que vienen en un futuro cercano, las cuales son Broadband, especialmente con el movimiento de la red compartida y la necesidad de implementar esa red, e igualmente otras tecnologías que están en el ámbito nuestro, lo que tiene que ver con drones, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la cual se pueden utilizar para poder implementar soluciones dentro de un ecosistema de seguridad pública y poder solucionar crímenes rápidamente. No es solo tener la inteligencia, es cómo utilizar esa inteligencia para poder solucionar los crímenes de hoy en día y los crímenes de un futuro. Entonces, nuestras tecnologías de hoy en día se pueden implementar para seguridad pública, para crear un ecosistema más seguro y un ambiente mejor en México e igualmente en la inversión de extranjeros aquí en este país. Es muy bonito hablar de las nuevas tecnologías, pero tienes que ver las nuevas tecnologías en diferentes contextos. ¿Qué es el beneficio que le voy a sacar a esa tecnología y cuáles son los riesgos asociados a esa tecnología? Desafortunadamente, hoy en México, la tecnología que hoy está implementada en sistema celular no es lo suficientemente robusta y dedicada para poder entregar una solución a seguridad pública. De nuevo, como mencioné anteriormente, si tú vas a hacer una llamada telefónica y tu llamada no entra, imagínate lo que es un segundo apretar el PTT y poder tener un canal disponible para poderte comunicar. Si tú no lo puedes conseguir en un celular, ¿cuándo lo vas a conseguir en una plataforma de seguridad pública dentro de ese ecosistema celular? Tiene que haber, y eso va a venir en un futuro cercano con la red compartida, un SLA, Service Level Agreement, el cual te pueda dar para seguridad pública y garantizarte que cuando tú aprietas el Push to Talk vas a tener un canal disponible en ese segundo. El año pasado estuvimos súper ocupados. Fuimos la primera empresa en introducir al mercado a Tetra con LTE en un solo dispositivo. Introducimos en el mercado lo que se llama el Tactile On Suite, que es varias aplicaciones dentro del ecosistema de un Android para poder hacer Push to Talk dentro de un sistema celular y vinculado a un sistema Tetra o Tetra Pol. También presentamos en el mercado dispositivos que son prácticamente solo tácticos e igualmente extensiones de Tetra y Tetra Pol para In Building Coverage, o sea, para adentro del edificio e igualmente para áreas donde hoy no están siendo cubiertas. Llevo más de 30 años en este ámbito. Mi DNA te dice seguridad pública. He visto este ambiente y esta tecnología evoluir de lo que era convencional hasta lo que viene en un futuro cercano de lo que es broadband. Me excita mucho, me pone muy alegre que todas estas tecnologías eventualmente hoy van a estar disponibles para un policía, para un bombero y también para crear ecosistemas los cuales la comunidad del público puede ayudar a seguridad pública a resolver o solucionar un crimen que hoy en día no lo pueden hacer. Entonces eso para mí lo veo fantástico. Expo Seguridad es el mejor lugar para poder crear ese ambiente y poder presentar esas soluciones. ¡Gracias! ¡Gracias!